Te ata a una, dejate para garte, para sancarte, bonizoma Te ata a una, dejate para garte, para sancarte, bonizoma Te ata a una, dejate para garte, para sancarte, bonizoma Te ata a una, dejate para garte, para sancarte, bonizoma Te ata a una, dejate para garte, 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 bonizoma It draws like a star, it's all the universe I wanna live, I wanna feel I feel it deep inside, every night I wanna fly, I wanna dream It draws like a star, it's all the universe I wanna live, I wanna feel I feel it deep inside, every night Teatahonga, déjate paragate, para sangrate, bodhizoja 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 I wanna fly, I wanna dream Te llamo mi sol, te llamo mi sol, te llamo mi sol. Te llamo mi sol, te llamo mi sol, te llamo mi sol. 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 ¡Suscríbete!